Ella más que Magali Medina es Magali Mezquina y nada más Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farandula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Rodrigo González y Gigi Mitre no se quedaron atrás y le respondieron a Magali tras indirecta Tú no hablas como Magali, tú eres Mascali Parezco, parecía la Mascali y no la Magali Nosotros si podemos pasar las imágenes porque no somos de la sociedad radio y televisión Nosotros si te hablamos, te hablamos de frente A nosotros no nos compran con carteritas Expresaron los conductores de amor y fuego Nosotros pasamos las imágenes porque no somos de la sociedad nacional de radio y televisión Y podemos pasar las imágenes Solamente, solamente que quede claro Es que es verdad Es verdad Porque ayer la Magali, la Magali que habla con indirectas La Magali nosotros no, no hablamos con indirectas Acá no, acá no, acá no va por la izquierda Acá no va por la izquierda ni con carteritas, no, no, no Porque yo soy de 16 puntos y 12 también Y eso no fue todo Se hicieron recordar a Magali sus programas que fracasó en Latina Purita verdad, ahí tenías dos puntos en Latina Uno, tenías dos, uno Por eso te sacaron del aire aprovechando lo de Pablo Guerrero Por eso Y la Casa Negra nunca salió al aire tampoco La siguen buscando A nosotros también nos mandan cartas notariales No te quejes Acotó Rodrigo González Ayer salió a decir ¿Por qué? Porque no, parecía la cuceta de la clase, ¿no? La cuceta de la clase Pero a ellos también pasan taleta Si me mandan a mí, mándenles a ellos Porque ellos sí pueden Claro Lo que pasa es que lo que digo yo Sí es importante Pero lo que dicen los otros No es importante Cuando nosotros salimos al aire Desde que salimos al aire Sí, América Todos nos mandan cartas notariales también Carta notariales ¿Por qué te preocupas por este canal? Que nadie ve ¿Por qué te molestas? Pero bien que te quieres jalar a mi equipo Acotaron los conductores de Amor y Fuego ¿Por qué te preocupas por este modesto espacio? Por este canal que nadie ve Todos los invitados quieren ir a tu programa Este pequeño equipo Pero está que te quiere jalar a todos nuestros integrantes ¿No? Este canal que nadie ve ¿Jonathan? ¿Se fue Jonathan Magalí? Ah, Jonathan ¡No hay película, mi marido! Tranquila Tú eres la reina Tú eres la líder No te preocupes Esta es una pelea de no acabar Ya que Rodrigo González Y Magalí Medina Se vienen echando indirectas Hace mucho tiempo ¿Y ustedes qué opinan Ante esas indirectas? Déjame tu opinión En la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita Para más información Nos vemos en una próxima edición De Farándula Perú Y más Bye, bye